de la ciudad oculta, Atala. Nos quedamos súper, súper picados con la historia de Lucha Villa. ¿No sabes qué sabroso? Héctor Vargas te va a contar todo. Platica a este muchacho, ¿eh? Estamos hablando, Atalita, de Lucha Villa. Historia de historia. Estamos en la... Este mujerón. Mujerón, cantante de música vernácula. Que, bueno, la dicen grande en todo el mundo. Y estamos en esta parte, en esta tercera parte vamos a hablar del sobrepeso. Su lucha constante con el sobrepeso. Tenemos entrevista con sus diseñadores, cómo la hacía, pero no... Sus amigos decían que no es que tuviera sobrepeso, sino que ella quería verse mejor para el público, ¿no? Entonces, ¿te puedes ver si lo vemos? Vamos a ver. Vamos a ver. Va, va, va. En los 80 y 90, Lucha Villa seguía luciendo espectacular en sus presentaciones. Su sensualidad conquistaba a Caballeros por Igual gracias a sus bailes y su coquetería. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué? Lloró, ¿para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siempre me decían, yo quiero ser diferente. O sea, ella era diferente, quería, este, quería... Siempre, siempre era, se producía mucho, le encantaban las flores, era... Le encantaba ponerse flores, muchas flores en el cabello. Le encantaba mucho, le hice también flores, un vestido de alcatraces. No, estrenaba siempre dos o tres trajes, en cada... Y cada... Pero su gusto por la comida y la buena vida hicieron que la cantante empezara a aumentar de peso. Y siempre fue un problema, porque además le gustaba mucho la comida, la buena comida, Luchera. Además de que era buena cocinera, este, preparaba los mejores margaritas, que te puedas imaginar. Le encantaban también, este, los, este... Este, los restaurantes chinos con camarones y todo eso, le encantaba ir a... Y se hacía dietas y caminaba y hacía ejercicio, pero, pues, desgraciadamente no, no lográbamos esos resultados que quisieramos tener siempre, ¿no? Y lo mismo que era muy grandota, pues, no, no, se veía una mujer, este... Buenona. Y así es que nunca se veía así como, como gorda, sino que se veía buenona. La también actriz buscó todo tipo de dietas y de suplementos alimenticios para mejorar su figura. Yo la acompañé porque íbamos las dos a buscar muchos médicos de dieta que nos recomendaban. Pues yo también quería bajar de peso y las dos andamos en lo mismo. Dieta de... Es más, de la que te sacan sangre y ven que es el alimento que a ti te engordas. Si era de chochitos, era de chochitos. Era de pastillas, era de pastillas. No era tanto la vanidad. Era, era... Ella quería que la viera el público bien. O sea, el público la aceptaba tal y cual. O sea, la... O sea, la... A ella la querían como... Como era la lucha, ¿no? Y este... Pero ella... Ella se empecinaba en bajar, pues, de peso. Pero la gente siempre, siempre la ha querido así. Sin embargo, su gusto por la comida hacía que no siguiera las dietas al pie de la letra. Todo el tiempo, este... Compraba en Estados Unidos, de repente llegaba con unos pomos de chocolates y de... Este... Que los licuaban y... Este... Que se tomaba eso nada más como desayuno, que uno decía y... Pero luego se le olvidaba y se iba y comía. Fue tanta su desesperación que al final buscó la vía más fácil para bajar de peso. Hay gente que... Que más fue a fastidiar. Lucha no era gorda. Su... Su estructura, o sea, era... Era gruesa nada más. Pero no estaba gorda. No estaba gorda, pero... Pues ella siempre... Siempre se quería ver mejor, ser mejor, ver mejor, ver mejor. Este... Pues así les pasa a muchas mujeres. Dicha decisión le cobraría muy caro la factura, pues en agosto de 1997, Lucha se sometería a una operación que la alejaría por completo de la música. Ella me habla y me dice, me dijeron de un médico buenísimo que me va a bajar de peso. Le dije, ¿quién? Dime. Pues yo, pues... Me dijo, luego te digo, primero voy a hacer la lucha yo. Y si me funciona, te digo. Pero... Jamás me dijo que era una cirugía. Se hizo mucho, mucho, mucho esfuerzo por bajar de peso, por estar en línea. Pero... Bueno, pues esta vez le falló. Que estoy equivocada, eso dices tú. Yo sé que es porque ya no tengo juventud. Ay, ¿qué fue, mujer? ¿Por qué le falló entonces? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Por qué le falló? ¿Por qué dice que le falló lo de la...? Ah, pues es que mañana va eso. Ay, es que... No te adelantes. No te adelantes, pero mira, un adelantito, digamos. Fue con un médico a practicarse una liposucción y de ahí todo cambió para mal. ¿Cómo crees? Para muy mal. Todo cambió para mal. Yo le quiero decir a las mujeres que nos están viendo que sigamos de intención tratarnos bien pero con nosotras mismas. Porque de pronto no somos amorosas ni compasivas con nosotros y nos sometemos a operaciones y hay muchos tratamientos que nos dañan la salud. Entonces, seamos amorosas y compasivas. Tratémonos bien. Tú, ¿cómo te vas a tratar este día? Mañana viene el cierre de este La Verdad Oculta de Lucha Villa que preparó Mar Argueta que está buenísimo con todo. Ata, por favor, no te lo pierdas. No, voy a estar muy pendiente. Qué gran cantante Lucha Villa. Sí. Qué presencia, ¿no? Fíjate que sí. Yo siento... Hay cantantes vernáculas extraordinarias actualmente en nuestro país pero siento que no ha habido ninguna que llene los zapatos de Lucha Villa. Claro. Ni de Lola Beltrán. Completamente de acuerdo. ¿Verdad? Pero bueno, mañana nos vemos en... Dos personas bárbaras. Gracias, gracias. ¿Dónde estás, mi sangre? Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.